Papi tú con quién vienes Ven acá Ven acá papi ven acá Estos son de los evangelistas y hombres de Dios que nadie reconoce Que nadie, sólo el Señor Que le ha tocado la montaña, que le ha tocado el barro Que le ha tocado caminar en las noches, que le ha tocado llorar en el silencio Que en un lugar muy humilde y muy sencillo ha levantado su casa Que de su necesidad ha dado Y me dice el Señor yo te voy a honrar en este tiempo Ven acá Escuche, escucha esto tan tremendo Él está preocupado por ti De niña tú casi mueres Tú no debiste haber nacido Pero fue Dios que hizo un milagro Y Dios dejó que nacieras Y toda la familia Veo dos muchachos más, veo dos personas más allí Veo un David, Daniel, estoy viendo también Personas alrededor tuyo En Jorge Dios hará un milagro también Y es una conexión para ti también económica Es alguien que te va a bendecir también Es hermano suyo Está ocurriendo un milagro en este momento Y me dice el Señor Nadie te puede reconocer humanamente Pero este año es el año de la restitución para ti El año en que bendeciré tu casa y las tierras Firmarás Y ella irá La veo en una sabiduría extraordinaria Se le abrirá su mundo espiritual Para las artes Se abrirá su mundo espiritual Para la política Sé que estás cantando Y que tienes ese sueño De adorar al Señor allí Pero el Señor me dice Te tengo para algo más grande todavía Me dice el Señor Sírveme de mamá hoy Diga conmigo